Se van las parejas, se alejan los novios, en viaje de boda juntito el nojón. Camino a la dicha, los enamorados se van muy felices al darnos su adiós. Obvijan sus almas los mismos anhelos que habían realizado su dulce ambición. Se marchan unidos bajo el mismo cielo, cantando sus almas la misma canción. Viaje de novio, dueño dorado, viaje adjudicado y todo el que amó. Viaje de boda, viaje divino, por el camino de la ilusión. También yo tuve, mi novia buena, también soñábamos viajarlas dos. Pero una tarde nos he parado y aquellos sueños les di mi adiós. Dichosos los novios que marchan nidos, cubiertos de azares por rayos de amor. De Dios los benditas, las mujeres cumplieron, triunfar en la vida, vencer al dolor. Hoy tienen en pago, por tantos empeños, la vida rodeada por ella y por él. De Dios los benditas, las mujeres cumplieron, triunfar en la vida, vencer a 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 la vida.